Fuera de carta. Hola, soy Mar Soler, tengo lupus desde los 7 años. El diagnóstico fue bastante largo, bastante complicado, gracias a la reumatóloga infantil, Inmaculada Calvo, que estuvo codo con codo conmigo. Conseguí un poco aprender a vivir y a entender que era una circunstancia que me iba a acompañar toda la vida y un condicionante que me iba a acompañar toda la vida. Primera, decidí estudiar Administración y Dirección de Empresas. Luego vi que no era lo que a mí me satisfacía a nivel profesional. Entonces decidí encaminarme por el mundo de la gastronomía. Estudié cocina, trabajé en varios restaurantes, tuve muchos brotes, brotes detrás de brotes, detrás de brotes, trabajando muchísimas, muchísimas horas y al final decidí, gracias a la confianza que me aportaron y que me otorgaron mi familia y mi socio, decidí quedarme en mi restaurante junto con mi socio y hacer un camino dentro del mundo de la gastronomía. Ahora mismo tengo el restaurante Dos Estaciones, en Valencia, que me apasiona y me hace muy feliz, pero también es verdad que se han ido sumando con los años otras enfermedades que han ido condicionando el camino hacia la evolución personal y profesional y sí que es verdad que me condicionan todos los días, que al final a nivel externo puede parecer que estamos bien, que no tenemos absolutamente nada y que no tenemos condicionantes ni sobre todo limitantes físicos en la vida, pero nos limita cada día, nos condiciona hasta coger un tupper, acacharnos, ser amables cuando no podemos ser amables, estar siempre agotados, nos limita en muchísimas cosas que realmente considero que la sociedad debería de ser consciente de nuestras limitaciones y un poco estar en equidad con esta situación.